La cifra de monos arawatos encontrados sin vida en la zona noroeste de Chiapas ascendió a 28, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural, que también indicó que ya se están realizando los análisis del Servicio Nacional de Sanidad y Nocuidad y Calidad Agroalimentaria para determinar las causas de muerte de primates y descartar cualquier tipo de virus o enfermedad. En la zona de Juárez y Pichucalco, de hecho se hicieron recorridos con Profepa y Senacica y personal de SEMAN en la región y bueno, se localizaron los ejemplares. El día 15 tuvimos el reporte de 25 ejemplares muertos, 24 en Juárez y uno en Pichucalco. Después se mantuvo recorridos, no se habían reportado, el fin de semana personal zoológico fue para esa zona con especialistas veterinarios y biólogos y bueno, ya localizaron otros 3 ejemplares más, a ser un total de 28 ejemplares. Se lograron sacar muestras biológicas para estos ejemplares. Encontramos en los ejidos de Nicolás Bravo y Palestina y en unos ranchos privados en Juárez y en Pichucalco también fue un rancho privado, pero solamente ahí fue un ejemplar. Las autoridades indicaron que están a la espera de los resultados de los análisis realizados a los ejemplares. Tomamos muestras biológicas, por eso fueron este fin de semana el personal del zoológico para tomar muestras biológicas. Estamos en coordinación con Sena Sica y Profepa y Semarnat para poder mandar estas muestras y que ellos procesen. Se han encontrado los ejemplares ya en grado de descomposición, entonces eso hace difícil el análisis. De estos ejemplares que te digo que se reportaron el fin de semana, se encontraron desnutridos. Se encontraron desnutridos. Raro porque, bueno, en la zona sí hemos encontrado disponibilidad de agua, de refugios o incluso de alimentos. Nosotros tenemos primero que hacerle los análisis. Esto porque puede ser por diversos factores. Nosotros ahorita el protocolo que nosotros estamos estableciendo es para descartar una enfermedad silvestre. Ojalá que no sea una enfermedad silvestre. Si llega a ser una enfermedad silvestre, hacer este tipo de acciones, de llevarles frutas, agua, nos estamos poniendo en riesgo nosotros o estamos poniendo en riesgo a las demás especies o de otras poblaciones al diseminar un tipo de enfermedad. Las autoridades esperan que la causa de los fallecimientos no sea por alguna enfermedad silvestre. No podemos descartar ninguna hipótesis hasta que no tengamos los estudios ya que determinen. Por eso hace rato les decía, esperemos que no sea una enfermedad silvestre. Porque para nosotros el peor escenario es una enfermedad silvestre. Queremos descartar ese peor escenario y de ahí irnos trabajando con los demás. Si al final de cuentas no nos refiere a una situación de enfermedad o como es un compañero, a un tema de intoxicación, seguramente es por golpe de calor. Y ya teniendo esos datos podemos establecer acciones. Esperemos que no. Las temperaturas predominantes en el área sí rebasan arriba de los 42, 43 grados centígrados. Y las sensaciones térmicas sí han estado encima de los 47 grados en la región. Pero entender que en esos sitios hay áreas de refugio para los animales. Ecológicamente esos animales están en los doceles de los árboles, en las copas de los árboles, y tienen árboles con follaje denso. Entonces se pueden refugiar. Y bueno, históricamente esos animales han estado acostumbrados a ese tipo de calor. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga. Gracias. Gracias. Gracias.